Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González, hoy vamos a hacer esta manualidad reciclando para decorar y muy útil para organizar. Antes de ir con las medidas les quiero dar un truco para hacer el cartón más fuerte y grueso, por ejemplo el mío mide medio centímetro de grosor y para este corto dos piezas iguales y las pego con pegamento para madera, si tu cartón es más delgado cortas más piezas, por ejemplo si mide 2 milímetros debes cortar 3 piezas para que el cartón te quede mucho más fuerte y grueso. Aseguramos las piezas con cinta de enmascarar para que no se mueva mientras seca. Hacemos este mismo paso con todas las piezas que les diré a continuación las medidas. Para iniciar cortamos 6 piezas de cartón de 12 x 20 centímetros, 2 de 12 x 102 centímetros y 2 de 18.5 x 20 centímetros. Pegamos con silicona caliente en cada extremo una pieza de 12 x 20 centímetros. Medimos 20 centímetros y pegamos una pieza de 12 x 20, luego hacemos lo mismo para pegar las otras piezas de la misma medida. Ponemos bastante silicona caliente en todas estas piezas, esto lo tenemos que hacer lo más rápido posible y pegamos la otra pieza de 12 x 102 centímetros. Reforzamos todas las uniones con silicona caliente. Tomamos medida del grosor del cartón y con una caja de cereal vamos a hacer tiras de esa medida. Con estas tiras cubrimos todos los bordes de la repisa. ¡ �好! ¡Gracias por ver el video! Estas son las piezas de 18.5 por 20 Estas las dejé sencillas, no les puse doble capa de cartón Así que esta el grosor es de medio centímetro Ahora pintamos estas piezas con pintura acrílica color amarillo En la repisa pintamos los espacios número 2 y 4 del mismo color El resto de la repisa lo vamos a pintar de color marrón El resto de la repisa lo vamos a pintar de color marrón Para el siguiente paso podemos usar fieltro, paño lenzi o foamy De color marrón un poco más claro que el que usamos para pintar la repisa Los marcamos en cuadritos de 4 por 7 centímetros y cortamos Estos rectángulos los pegamos por donde pintamos de color marrón Simulando los ladrillos de esta forma El resto de la repisa lo vamos a pintar de color marrón El resto de la repisa lo vamos a pintar de color marrón El resto de la repisa lo vamos a pintar de color marrón Imprimimos el molde de signo de interrogación que se los dejo aquí abajo en la cajita de información Y lo trazamos en foamy gris y blanco dos veces Al blanco lo recortamos un poco más adentro para que nos quede más pequeño que el gris Con foamy gris hacemos 8 círculos pequeños de más o menos 1 centímetro de diámetro Pegamos de esta forma ¡Suscríbete al canal! Pegamos una bisagra en cada espacio amarillo y luego la tapa Cuando ponemos silicona en las bisagras debemos abrirlas y cerrarlas muchas veces Por si entra algún residuo de silicona no se quede atascada De esta forma terminamos esta linda repisa inspirada en Mario Bros Espero que este video les haya gustado Si fue así me pueden dar un like Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis videos ¡Hasta pronto!